Más o menos de las cinco y media Cinco y media, bueno, ¿con qué expectativa para esta presentación? No sé, a disfrutarlo más que nada, es lo importante de eso, veremos qué sucede ¿En tu caso qué querés mostrar? Y no, todo muy tranquilo, venimos, estamos juntos en clase de casa ¿Como dúo? No, no, pero venimos acompañados, uno por el otro, así que bien, todo tranquilo y a disfrutarlo Y la verdad que no sé si estoy preparado, pero tranqui ¿Mucho tiempo de espera? Cinco y cuarenta y cinco, estábamos acá Complicó un poco el viento, ¿no? Estaba acostumbrado a Comodoro ¿Qué vas a presentar vos? Voy a hacer dos canciones, una en inglés y una en español Una de Jorge Drexler y una de Adele Bueno, voy a cantar una canción de Rihanna y una canción de María Becerra Si me hacen cantar dos Yo soy de Gualsón ¿De dónde? De Gualsón ¿Viniste específicamente para esto? Vine específicamente para esto, sí Con todos los sueños, me imagino Sí, obvio, unas ganas ¿Muchas expectativas? Expectativas nunca hay que tener, pero sí, toda la fe en uno mismo, ¿no? Muy feliz de estar acá ¿De dónde sos? Yo soy de Skell ¿Te viniste para el casting? Sí, él me hace la segunda, así que me vine, re contra decidido ¿Llegaste de madrugada directo acá en casting? No, yo primero fui a Trelew y de ahí nos vinimos para acá ¿Qué tenés preparado para tocar? Tengo la canción Mil Horas y otra canción que no es tan conocida que se llama El sitio de mi recreo Recreo de Comodoro ¿Preparada para la presentación? Nerviosa, pero creo que sí, calculo que sí ¿Mucho tiempo de espera? Bastante, me enteré en enero y tenía a mi familia, que pasa, que pasa, así que bueno ¿Qué tenés preparado para mostrar? Una canción de un musical en inglés y una canción de una serie colombiana Estamos en el Centro Cultural de Comodoro Rivadavia Pasadas las 9 de la mañana, ya unos 200 participantes se encuentran aquí Con todo su sueño, con toda la expectativa, con toda la ilusión Para afrontar el casting de La Voz Argentina Gente que esperó desde la madrugada Gente que ha estado desde anoche acampando en este lugar para tener su oportunidad Muchos jóvenes, muchas personas con sus sueños intactos Y ahora ya están esperando para poder ingresar al famoso casting El casting más famoso de Las Voces en Argentina La producción ya está trabajando y esto también tiene un protocolo Porque todas las personas que ingresaron tenían que presentar su certificado de vacunación Mucha gente con los sueños intactos No solo de Comodoro, sino de toda la región Y para que vean, yo también tengo mi numerito Y estos chicos están con todo el sueño y con toda la expectativa De poder quedar como elegidos para participar en La Voz Argentina La Voz Argentina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!